Por ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Holy rubio y viejo, wow. Se parece a Donald Trump. Dale, 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 bajen las cosas, bajen las cosas. Ayúden, ayúden, inútil es. Yo soy el manager. Déjenlo aquí en el piso, ¿no? En el piso, cabrón. Esta tiene experiencia trabajando en... Cien por ciento. Mordoral. Si, cien por ciento. Espérate, ¿estoy qué? Estoy congelado. Estoy en la nevera. Nos pone acá. Eso va en la nevera. El señor del camión nos está gritando que nos apuremos. Que ya se tiene que ir. ¡Quítate! Cabrón, pero ¿cuántos panes? Y los trae uno a uno, cabrón, guau. ¡No, América! Hola, bienvenidos a McDonald's. Voy a abrir la tienda, ya estamos ready. ¿Qué es hamburguesa? ¿Cómo está esa hamburguesa? Que hueón, mira. ¿Sabes qué? No le puse nada de salsa, hueón. Solo tiene carne y pan. Si miráis la hamburguesa. Hasta parece nivel de cocción inferior y superior. ¿Y qué nombre? Ponerle... Tío, cuánto hecha mierda. ¡Polybacon! 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 Hello, ¿qué quiere? Listo. No sé qué quiere, hueón. Le acepto el pedido y no sé qué mierda es. Ahí está, ahí está, ahí está. Una hamburguesa. Simple, por favor. Eso. ¿Cómo es simple? ¿Cómo es simple? ¿Esperas ahora? Simple sin nada, sin nada. Ahora esta le puse de todo. Esperen, a esta le puse de todo. Esta, esta, esta no tiene nada, esta no tiene nada. Tírasela, tíraselo. Espera, ¿cómo se la...? Ah, se la voy a dejar aquí. Oigan, pero es que... Ya los meseros y todo, cabrón. Pero dásela en una bandeja, cabrón. ¿Qué es esta cofrería? Ya lo cabrón, verla en todos lados. ¿Dónde tenemos bandejas, hueón? Están aquí, mirarlas aquí. No sé, estoy buscando. Bueno, son las 11 de la mañana, no han vendido nada, ni siquiera... ¿Qué es esto? Ustedes le pusieron comida gratis aquí, ¿no? Listo, 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 listo. Ahora, ¿quién está...? Llegó otra. Eh... Otra hamburguesa, simple, por favor. Sin nada. ¿Dónde te salen los pedidos a ti...? Ah... Supongo que esta, esta. ¿Qué le pasa a esta? Voy a tirarle la hamburguesa. ¿Qué le pasa, simple? Cabrón, quiere... Quiere un hamburguesa doble, cabrón, doble carne. Le di una hueá aquí, ver. La hamburguesa, la armé al revés, hueón. Espera, quieto. ¿Hamburguesa doble? Ya, listo. ¿Está doble? ¿Cómo se la doy? Pa... Acá, ponemela... Oh... Eh... Ah, ok, ok. Ok, te la pongo. ¿Esta doble, simple? No, esa es así, simple. A ver, ¿quién quieres? ¿Qué es esto de carnes? Voy a poner a hacer más carnes y yo las reviso, ¿ok? No, necesitamos dos dobles. No necesitamos simple, necesitamos dobles. Una doble. Dos dobles. Mira, tú toma los pedidos. Son dos dobles. Yo hago la carne. Listo. Ya, yo tomo y entrego los pedidos. Voy a hacer literalmente. Ok, listo. ¿Y las bandejas? Ah, ¿viste que había bandejas? Sí, ya estoy... ¡Ah, no! No sé. Póngale una bandeja, por favor. Toma, toma. Alguien ponga una bandeja. Póngale una bandeja. Póngale una bandeja. ¿La que me pusiste la bandeja, es doble? Eh... Sí. Te fue el cliente, weón. Te fue el cliente, weón. Te fue el cliente, weón. Mira, estoy cogiendo la carne con las manos. Eso está todo bien, ¿verdad? Toma. Toma. Pa, 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 pa. 100% higiénico. Weón, no. Weón, le estoy entregando hamburguesas erróneas. ¿Pueden, por favor, hacerla? No, cabrón. Si voy por ahí con dos hamburguesas, doble. Pero es usted. Tiene que hacerlas. Yo estoy aquí cocinando. Él tiene que armarlas, weón. Toma, toma, toma. Aquí hay una doble. Sin queso. Sin queso. Ya, ya, ya. Doble sin queso para la mesa. No sé. Espérame. ¿Cómo que queso? Porque hablan de queso. Doble sin tomate. Hola, señora. Buenas tardes. Disculpe. No le gustó la mierda, weón. Es que sacan esta quemada, cabrón. Ponemos a la tipa de esta cocina de allá atrás. Está quemando las carnes. Esto era doble, ¿no? La mitad de las carnes que están aquí son de ustedes. Estas quemadas. Estas quemadas. Cabrón, mira esto. Mira esto, sopita. Mira esto, mira esto. Mira dónde está poniendo las carnes, cabrón. Es que estaba ocupado. Qué carajo. Con razón, ¿no le gusta a la gente? Eh, ya. Ahora porque... Voy a... Voy a... Agradecido que no estás armando ni las hamburguesas bien. Pero si yo estoy aquí supervisando. Necesito una hamburguesa simple. ¿Una simple o doble? Simple, simple, simple. ¿Sin mayonesa? No... Mucho carne. Ya lo. Toma, sin nada. Hay mucho carne para hacer hamburguesa simple. Danavis no hace nada. Porque todos son rubios. Eh... ¿Y el problema, bro? No le gustó, weón. Échale game, chaval. Una hamburguesa sencilla, una hamburguesa sencilla. Yo la armo porque Danavis no sirve. Mira, rápido, toma. Sencilla, 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 sencilla. Está del hoyo, weón. Sencilla. Eh... Se acabaron las carnes que ahora. Bueno, hermano, no te vas. Le pongo la hamburguesa y se va, weón. Déjame decirle aquí el suplidor que... Necesitamos, ¿qué? Dile que necesitamos carne, 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 carne. Mira, a la hamburguesa, Dana, écharé quipcho y mayo a alguna weá porque esto bueno no le gusta nada. Eh... Una hamburguesa simple, porfa. Voy a... Voy a dejar las carnes más... Sin cocinar tanto. O sea, que lleguen al 90 y algo por ciento. En vez de que se pasen del 100. ¿Cierto? No se puede tomar hielo. Hoy quiero tomar bebida. Ya. Eh... Necesito... ¡Maldito! Ya lo pedí, se acabó el papel. El papel... El... 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 Ea puñeta. No, 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 no. Acá hay más, acá hay más, acá hay más. Ah, mira, mira. Pero falta, pero falta, toca que pidas también, ya lo voy a recoger yo. Necesito otra hamburguesa simple, dos hamburguesas simple Va por ahí, va por ahí, ¿la misma persona? Eh, no, no, son diferentes personas Le echaste ketchup o algo Tiene, eh, cebolla Esta porquería no corre Esta leche, yo voy Paste en push paste, muchas carnes de hamburguesas Hay que limpiar, la gente que se va, uno se come Te toca limpiar la basura Limpiar la basura, limpiar la mesa Y botar la basura Wean, tengo que hacer todo Bueno Compré como setecientas carnes Pero tú estás poniendo las carnes afuera, ay jesucristo Necesito una hamburguesa simple No idiota Pero pues estoy aquí, estoy tratando de organizar todo Ya, ahorita lo corto en la nevera Mira, termina haciendo yo las carnes estas Habla número uno con hamburguesas simple Pues sí, estoy recogiendo todo el camión Malagradecido Mira, hay que limpiar los baños No, las vas a dejar todas negras, que asco Que estaban quedando mali cabrón Pero tranquilo que llegue yo Ya terminó el día laboral Las quemó, weón Las quemó Pero si, ya no necesitamos trabajar Que es que estamos haciendo overtime Mira el número, mira el número Todavía no está Es que Para las que la pidieron me dio un weón chica Me voy, quédense ahí Ah Eh Gente sopita, te voy a esperar Me voy limpiando weón Oh, espérate, espérate, espérate Ya está, yo estoy recogiendo la plata Que es con la gente Pues los hamburguesas quemaron esos cabrón Me dejaron 12 Allá Cabrón 16, 16 Ay 10 hasta 10 pesos no Popularidad menos 1140 Beneficios menos 500 Que clase de mierda cabrón Comida gratis Ayquino Que nombre de mierda Dios mio Dale, 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 dale Tiren las carnes, tienen las carnes Diablo, las carnes de ayer se perdieron cabrón Se dañaron ¿En serio? Desaparecieron Llego otro Dos hamburguesas simples, por favor Ya voy Se jodió Ya va, ya va, ya va Ya estoy Hola Buena fea Dos hamburguesas simples, por favor Como que fea, mira como tratan los clientes Hello Otra hamburguesa simple Mira como hablo con los clientes Toma, toma, simple Ya, la más temprana es de la 14 Otra simple Necesito dos hamburguesas dobles Los clientes se van a ir Están ahí Ya, ya, pero tampoco hagas tanto Porque se acaba el día, son las 4 y media Ya, una hamburguesa simple Si esta gente, está bien allí Están ahí Están comiendo bien Me voy a llevar Esto, ¿sabes? Ahora me lo voy a llevar Ok Subimos de nivel Vamos Vamos Atención al cliente Ah, ahora podemos comprar ketchup Ah, no hay señal Hay ketchup Hay ketchup Hay ketchup Ahora tenemos dinero Para poder comprar Allá no hay Estoy reseteando la PC Cabrón tiene un virus Ah, es como la tuya Literal Ok Eh... Market Hmm Una hamburguesa simple, por favor Mis... Bombones Ya, si de Navila se armara Sería increíble Un proceso 23 dólares nos dejó Eh... Doble o sencilla dijiste? Eh... Doble Necesito... No Una hamburguesa simple Por favor Simple Simple Por aquí está Vale Otra Haceme otra simple Esta va en la mesa Salta el medio Simple Tres Dale Tengo dos dobles ahí Llegó el carro Llegó el carro Puta madre Llegó el carro Eh... Esta es para la mesa Llegó el alcanza No, el señor del carro Puta madre El señor del carro Pam Ok, esto... Esto es para votar Eso no lo utilices, por favor Necesito otra simple Ahí hay mucha carne sin necesidad de utilizarlas Simple Pero votala Si, si, una simple Ahí está Buenas, qué pena la demora Muchas gracias por su servicio Se puede devolver paz De la casa Juan, Nicki Minaj vino al restaurante ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay pendiente? ¿Qué hay pendiente? ¿Qué hay pendiente? Una simple ¿Por qué va? Una simple Eh... Ponme la... ¿Están comiendo bien aquí? ¿Todos están bien? ¿Dónde está Nicki Minaj? Aquí está Listo Ya supongo que nos viene más gente Ojalá Si no la golpeo Si, si Estas que están hechas Guárdalas ahí Las calentamos mañana Ok, ¿me las como? No, 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 no No, pero eso ya no... Si, si Estas ya no... Paila Estas ya paila Si, si, si Espérate, espérate A ver si puedo Si se puede guardar la nevera Oye, ya vos come rápido Bueno, vamos a cerrar No, pero esas tres de arriba Pero esas tres de arriba Están... Están todas quemadas No importa, no importa Eso es... Ganancia Ya, nos vamos Y esta Saca esta para el carajo Que son las nueve Intento Señora, ¿se puede ir? Señora, ¿será que se puede ir? Recogieron... Recogieron la basura Está todo limpio No sé si Voy a botar estas hamburguesas Que sobraron Ya listo Termino nuestro día Yo creo que este día fue Bastante productivo Pero la popularidad Pasa de cara de asco A cara de... Bueno, ya que... Si, si Es lo que hay cerca de mi casa Se acabó Y si... Y si... Acaban el día ¿Qué? ¿Tú vaciaste todo lo que había en el... En el... En el del delivery? O... O ese tipo sigue allí Si, no, el del delivery ya se fue No deja acabar el día Dice que hay una orden Ya se fue el del delivery Y yo lo veo aquí Mira para ahí cabrón Wow Ah, pero mira Jajaja ¿Qué era eso? 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 Ah, no sabía No sabía No sabía No sabía ¡Ojo! Mira, mira, mira ¡Ojito! Vamos Estamos en equilibrio Fácil Es eso que nos piden solo hamburguesa Cuando nos empiezan a pedir helado o cosas así No, cabrón ¡No! No, 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 no Mejor que no Mejor que no se pongan en esas Mira, tenemos wifi gratis para los clientes Sí, sí, cabrón Ok, una simple por favor Dos simples Para hoy día Necesito una hamburguesa simple con tres de ketchup Listo, listo Ok, ahí hay Ahí hay Hamburguesas de Don Avis No, los clientes ya se están yendo Uh, mirale Toma, ketchup Salte No puede ser No, se fue uno Ketchup, ketchup No, pero la de ketchup es la última Necesito ¿Cuál es esa? Ketchup La de ketchup Puta, espérame Feo culiao Sencilla por aquí en camino Esta es más cara así que Ya las demás No, se fue este feo Ya, una doble Sin nada Sin nada, cabrón Me quiere palen carne Que más rara viene aquí, cabrón De verdad Son estadounidenses Nos pagan Dinero, dinero, perla Una simple Todavía no podemos pedir otra salsa Solamente... De tomate Sí Solamente ketchup El momento Y también los vasitos de refresco Los pedí O sea, ya podemos vender De tomar también Sí, sí A ver, necesito Esa simple Necesita Necesito una hamburguesa Simple 3 ketchup 2 lechuga Lechuga Ok No hay lechuga, ¿no? No hay lechuga, cabrón Déjame, pido Pero se va a demorar, ¿eh? No, no, no Necesito Llegar rápido Llegar rápido Eh... Y una de... Hamburguesa simple 3 ketchup Una lechuga ¿Vas a ser 3 lechugas? Ah, no Pero este se enreda aquí Diciendo la... Oh, el DN Es que... A ver Y... Necesito... Una hamburguesa simple 3 ketchup Ahí está En camino, en camino Ahí, ya está Esa sí Listo Esa... Esa acá Esa acá Eh... Necesito... Una simple... Un ketchup 3 lechuga Y... Una doble... 2 ketchup 2 lechuga No, me interesa lo que necesites ahorita Aquí está... Simple Necesito una simple... No, cállate Ya, por favor No puedo más Voy a tener pesadillas con simple Pero vuélvemela, po Ah... Me jodillo ahora este cabrón Las carnes, las carnes, las carnes, zumba, 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 zumba Oh, carajaja O sea esa esa mierda Pues mira te tengo Pues mira te tengo... Aquí ya lo llevo Dos ketchup Me cago con una hielo Una Cada vez que Zupita empieza Una cecilla Me acuerdo del audio del argentino Que decía De chocle, de chocle, de chocle De chocle, de chocle Necesito una hamburguesa Bueno Si dice lechuga Te voy a botarle Mientras esto sucede Yo voy a intentar revisar Necesito una simple Con lechuga Y una simple Dos quipcho, tres lechuga No va a suceder La lechuga no va a suceder Ahí está, esa tiene lechuga Permiso, quítate Necesito una simple Con una de lechuga No hay lechuga Vamos, vamos, trabajen Por algo están en la cocina, ¿no? En el currículum pusieron que sabían cortar lechuga Te imaginas Bueno, le di una hamburguesa Que estaba tirada acá y al güey le gustó Así que, bueno Splash cola Tíreme una simple Tíreme una simple La gente que pide lechuga Si le pongo una simple Me la acepto igual Y dile que perdona los inconvenientes Porque con la lechuga Es que no sabemos No sabemos cómo picar lechuga No sabemos No sabemos Ni picar lechuga Ni el lechuga No sabemos Apague la PC Le gustó Supongo No sé Colmo, cabrón Que no le gustara No entiendo Se acabó Acuoloño Acuoloño Brinca, 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 brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca A ti le hago Brinca, 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 brinca Gracias.